Y mire, por cierto, este fin de semana se registraron cuatro ahogamientos en el Estado de México en el marco de la celebración del Sábado de Gloria. En Toluca, un joven de 17 años de edad acudió con su familia a celebrar el fin de Semana Santa al estanque de la Providencia en la comunidad de San Martín, Toltepec. Se metió a nadar y se ahogó. Sus familiares lo sacaron, pero ya no contaba con signos vitales. En Chapa de Mota, un adolescente de 16 años de edad perdió la vida en la presa de Dancho, ubicada en la comunidad de Dongú. El chico se metió a nadar y desapareció. Una hora después encontraron el cuerpo. Ese mismo día, en San Felipe del Progreso, un joven de 27 años acudió con su familia a la presa Tepetitlán de la comunidad de San Antonio Mextepec, donde se metió a nadar, pero ya no pudo salir. Y en Ixtlahuaca, un hombre de 52 años también fue a nadar a una presa con su familia y ahí se ahogó. Esto sucedió en la presa de Tecomete, ubicada a un costado del fraccionamiento La Purísima. Los familiares llamaron a las autoridades y buzos del SUEM, realizaron la búsqueda para localizarlo un par de horas después.